Y lamentablemente no vamos a poder rescatar más hasta que no vayan por lo menos 10 en adopción. Hola amigos, acá Chibi de nuevo para mostrarles otro rescate. Este es el tercero de esta semana y creo que ya la casita de Chibi se le pasó. Tenemos algo de 50 pequeños, más la mamá que rescate hace unos días, que acaba de dar 10 pequeños. Y ahora esta pequeñita, lamentablemente no puedo grabar su rescate porque no puedo rescatar y la voy a tener la cámara en la mano. Pero bueno, les quería presentar esta pequeña, que es bien chiquitita, miren, el tamaño de un pequín es grande más o menos. Y es muy chiquitita, pero tiene algo muy grande. Miren que tiene grande, también viene con premio, está pequeña. Tiene una panzota gigante, así que la casita de Chibi está creciendo. Y por lo tanto la casita de Chibi necesita mucha comidita, porque ya son 10 pequeños de la mamita que rescatamos la semana pasada. Y ahora esta pequeña, que también ya tiene una panzota grande, esperemos que no sean 10. Porque si no, en una semana la casita de Chibi tendrá 70 rescatados, no lo puedo creer. Cuando yo empecé esta labor, pensé que iba a rescatar 10 y no iba a pasar de 10. Y ya ve, llevamos, a ver, llevamos casi un año aquí en el refugio. Y un año, tenemos 70, no me quiero imaginar cómo será el próximo año. Ahora sí, la casita de Chibi cerró sus puertas para los rescates. Vamos a empezar esta semana con lo que son campañas de adopciones. Vamos a publicar a todos los pequeños que están en adopción y lamentablemente no vamos a poder rescatar más hasta que no vayan por lo menos 10 en adopción. Pues nuestro límite era 50 y ahora con los pequeños que han nacido somos 60. Entonces yo tengo que volver a, tengo que volver a 50 como mínimo. Tengo que dar en adopción 10 más 1 para que pueda ingresar 1. Porque mi límite son 50. Entonces, por eso les pido por favor compartan, no dejen de compartir. Pídanle a las personas que compartan, a su mamá, a su amigo, a su tío, a su abuelito, que por favor también compartan, que les den ahí a las páginas. Porque si nosotros llegamos a más gente, mientras más gente comparte, más llega la ayuda de esos pequeños. Ahorita necesitamos gente, leche maternizada, comida para los pequeños, para la mamita que acaba de tener 10 bebés. Necesitamos comida especial para ellos para que pueda alimentar a sus pequeños. Imagínense, nosotras con un bebé nos estamos muriendo. ¿Qué sentirá la pequeña con 10 bebés? No me quieren imaginar a mí echada en esa cama con 10 bebés. ¡No! No, Ceci, no puede ser. Qué valiente que son los bebés de verdad. Los perritos, imagínense. ¿Qué deben sentir? A veces me pongo a mirarlos. ¿Qué sentirán con 10 pequeños tomando leche al mismo tiempo? No, qué horror. Debe ser súper, súper difícil. Y para eso estamos nosotros, para eso están ustedes, para que me ayuden a hacerle la vida más fácil. Así que, por favor, no se olviden de darle like a la página, de pedirles a sus familiares, a sus amigos, que les den like a la página. Que compartan y compartan y recompartan y recontra. Compartan, por favor, eso de ahí. Sí, no sé, sí. Compartan, 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 compartan. Sí, porque hay que buscarle ahora familias a los bebés que nacieron y a los que están por nacer. Por favor, amigos. No se olviden de compartir. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por seguirme. Chao. 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 Chao.